¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Con protesta pacífica en estaciones de ecopetrol en Coveñas y Puerto Salgar, Uso rechaza amenaza de venta de la empresa y exige avances en la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo. Después de 36 horas de protesta, Uso y ecopetrol llegan a importantes acuerdos. Senadores de la República mostraron su apoyo a la jornada desarrollada por la Uso en defensa de ecopetrol. Al final, espere, detalles de la reunión sostenida entre la organización sindical y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Uso durante 36 horas realizó jornada de protesta pacífica en las estaciones de Coveñas y Puerto Salgar, con la cual buscaba un escenario de diálogo con el Gobierno Nacional y la alta administración de ecopetrol, al ver una amenaza latente de privatización de la empresa y el poco avance en la mesa de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Sobre las 6 de la mañana del pasado 22 de noviembre, 60 dirigentes de la Uso Nacional y subdirectivas del Magdalena Medio llegaron hasta esta estación de ecopetrol ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca. El objetivo de la protesta pacífica era rechazar las intenciones de venta que tiene la administración de la estatal petrolera, asimismo exigir avances en la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo. Estamos completando 25 horas de estar los dirigentes sindicales de la Uso concentrados en dos puntos estratégicos del sistema de transporte de hidrocarburos a nivel nacional, 60 dirigentes estamos en Puerto Salgar, 40 dirigentes en Coveñas. Pero la protesta no solo se dio en Puerto Salgar, también en la estación marítima de Coveñas, Sucre. Allí se encontraba un importante número de dirigentes de todas las subdirectivas del país y miembros de la Junta Directiva Nacional. La consigna estaba centrada en la misma vía, rechazar la privatización de ecopetrol, que se adelanta con la venta progresiva de activos estratégicos como propilco, campos de producción, la amenaza de enajenación de ceniz y la no realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, favoreciendo con esto a los importadores privados de combustibles. Esta tarea que estamos realizando de forma pacífica tiene dos motivaciones muy importantes. La primera, estamos rechazando la decisión de la alta administración de ecopetrol y del gobierno nacional de vender los activos más estratégicos que tiene ecopetrol y el plan de desinversiones de la empresa, lo que indefectiblemente la conducen rumbo a la privatización. Y el segundo gran elemento, objeto de esta jornada pacífica de protesta, tiene que ver con la exigencia que le estamos haciendo a ecopetrol para que se sienta a negociar con este sindicato, para que haya solución a los puntos planteados en el proceso de revisión, para que se respete el modelo de salud que tenemos los trabajadores y para que se habilite un espacio para abordar los temas relacionados con los trabajadores de firmas tercerizadas. Este hecho de patriotismo protagonizado por la USO de inmediato fue noticia a nivel nacional, generando así canales de interlocución con el gobierno nacional y la administración de la empresa, que inicialmente se mostró displicente ante los distintos llamados de la organización sindical en aras de obtener compromisos que permitieran dar paso a las exigencias del sindicato. Estamos haciendo una jornada agitacional, una jornada de sensibilización de denuncia, una jornada de exigencia de ecopetrol para que dé solución a los puntos que hemos referido, tanto de solución a puntos políticos para garantizar la estabilidad de ecopetrol, como de igual manera estamos solicitando solución a nuestro petitorio, a los puntos planteados en el proceso de revisión de la convención. De igual forma, les he manifestado a nombre de la organización sindical que lo que estamos percibiendo es que la administración de ecopetrol en la mesa se va a dedicar a escuchar las sustentaciones, como efectivamente lo está haciendo el sindicato. El tiempo transcurría sin producir noticias positivas que brindaran desde luego respuestas a las peticiones de la USO encaminadas a la reivindicación de derechos laborales para trabajadores directos y tercerizados en la revisión de la convención colectiva. Nos quedan escasos siete días de revisión y el primero nos dice bueno, estimados amigos, cumplidas las dos etapas, chao, y no tenemos solución a un solo punto y que por lo tanto nuestra exigencia va en esa vía. Están muy indignados, molestos pues por la tarea, les hemos dicho que aquí no estamos afectando producción. Que quede claro eso, que las labores están haciendo normalmente, pero también les dije, si ustedes proceden a intentar desarrollarnos con la fuerza pública les paramos el bombeo a nivel nacional. Pasada 24 horas y aunque el cansancio empezaba a aparecer, no era el motivo para abandonar este acontecimiento político, pues desde el inicio el objetivo era y sigue siendo defender a ecopetrol, pues es el principal patrimonio de los colombianos, aportando al fisco nacional, una cifra tres veces mayor a lo que el actual gobierno pretende recaudar con la lesiva reforma tributaria. Mientras el presidente del sindicato, César Losa, buscaba acercamientos con la administración de la empresa y el gobierno, tanto en Coveñas como en Puerto Salgar se daban algunos roces con la fuerza pública que cumpliendo una orden de ecopetrol impedía el ingreso de alimentos a los dirigentes en los sitios de protesta. Continuamos en esta movilización de forma pacífica hasta que se habilite un escenario de alto nivel con el gobierno nacional y un escenario para tomar decisiones con la alta administración de ecopetrol. Las estaciones de ecopetrol ubicadas en Coveñas y Puerto Salgar son puntos importantes para la importación, exportación y distribución de hidrocarburos y combustibles para el país. ¡Viva la plaza indicada! ¡Viva! 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 Con un acuerdo entre el abuso y ecopetrol, la jornada de protesta que se desarrolló en estos puntos importantes para la importación, exportación y distribución de hidrocarburos para el país, concluyo. Luego de 36 horas continuas de protesta pacífica de la dirigencia sindical, agotados y resistiendo hasta último momento en defensa de ecopetrol y los derechos laborales plasmados en la Convención Colectiva de Trabajo Vingente, en las estaciones de la estatal petrolera ubicadas en el puerto marítimo de Coveñas y Puerto Salgar, concluyó este hecho político luego que se diera un importante acuerdo entre la USO y Ecopetrol ESEA. Después de estas 36 horas, los dirigentes sindicales de la USO, tanto de las subdirectivas como de la Junta Directiva Nacional, concentrados en dos puntos estratégicos de la Red Nacional de Transporte de Hidrocarburos en el país, como es el caso de Coveñas y de Salgar, haciendo una jornada permanente de agitación, de denuncia, por las decisiones que se vienen tomando y que ponen en riesgo la estabilidad de Ecopetrol, denunciando la venta de activos estratégicos y el plan de desinversiones de Ecopetrol, de la misma manera denunciando el desconocimiento de los derechos de los trabajadores. La jornada que se cumplió en estos puntos estratégicos para la importación de combustibles para el país, dejó como resultado compromisos inicialmente del abuso de salir de las instalaciones de los terminales de Coveñas, Sucre y Puerto Salgar, Cundinamarca, para que Ecopetrol ESEA procediera a normalizar las operaciones que allí se realizan. Es así como logramos un acta y un acuerdo en los siguientes términos. Primero, se compromete Ecopetrol a generar los escenarios, a ampliar el tiempo establecido para la revisión de la convención, subirle el perfil a la mesa precisamente en la búsqueda de un ambiente que permita encontrar acuerdos que satisfagan a las partes. Lo segundo es que hemos logrado también un escenario amplio con el Gobierno Nacional. Vamos a hacer una reunión con el Ministro de Minas, con la Ministra de Trabajo, con el Viceministro de Hacienda, precisamente para mirar los puntos que hacen relación a la estabilidad de Ecopetrol. Consideramos que son determinaciones que deben hacer parte de la política nacional y por eso era un principio para el sindicato que estos puntos se abordaran directamente con una delegación del alto gobierno. Mientras que Ecopetrol ESEA acogió la solicitud del abuso de extender por una semana calendario adicional la mesa de la revisión de la convención contemplada en el artículo 165, asimismo, acordó mantener los escenarios comprometidos con la organización sindical para la definición de los temas de interés que se encuentran por fuera del marco de la revisión. Queremos agradecer el comportamiento que han tenido los dirigentes en las diferentes subdirectivas, los compañeros dirigentes sindicales del abuso nacional y de las subdirectivas que estuvieron concentrados de forma muy disciplinada en cada uno de los puntos, pero también agradecer a los trabajadores de las estaciones, a los operadores del oleoducto, a los compañeros en los campos de producción, en las refinerías, en cada una de las instalaciones de Ecopetrol. Gracias a ese acompañamiento, a esa beligerancia, a esa solidaridad, a ese compromiso, hemos logrado unos acuerdos. La Administración de la Estatal Petrolera también se comprometió a no sancionar ni promover ninguna acción en contra de la dirigencia sindical. Trabajadores y dirigentes que participaron de los hechos ocurridos en las terminales de Coveñas y Puerto Salgar los días 22 y 23 del mes en curso. Que este sindicato ha desarrollado una acción política que significa que somos un actor determinante en la vida de Ecopetrol y consideramos que ojalá estos espacios permitan fortalecer la organización sindical, que los trabajadores de las dos nóminas, directivos y convencionales, entiendan que hay que afiliarse masivamente al abuso porque tenemos el firme propósito de seguir luchando por la defensa de Ecopetrol, pero también por la defensa de los derechos de todos los trabajadores. Así las cosas, la USO espera que en estos escenarios que se habilitaron con el alto gobierno y Ecopetrol permitan garantizar el futuro de la empresa y en el proceso de revisión de la convención se pueda avanzar en la construcción de acuerdos. La Federación de Trabajadores del Sector Minero Energético, Funtramiexco, también jugó un papel muy importante en esta jornada. Felicitar a todos y cada uno de los trabajadores y dirigentes sindicales, realmente esta es la USO que nos merecemos, una USO centrada en los aspectos fundamentales de la empresa y del país y una unión sindical obrera con disposición, con sabiduría, con coraje para entender esto como un proceso. También entender que nos hemos relajado demasiado, que hemos dejado pasar y hacer y que el gobierno nos ha tomado mucha ventaja, que no será fácil desmontar eso, pero que de todas maneras con esta disposición, con esta unidad, nosotros lograremos sacar adelante a Ecopetrol como principal patrimonio de los colombianos. En esta tarea no estamos solos, vamos a rodearnos de las comunidades de las cuales somos sus hijos y vamos a rodearnos del país nacional para hacer de Ecopetrol, para que Ecopetrol siga siendo el principal patrimonio de los colombianos. Gracias a todos por ese espíritu de solidaridad, de fraternidad, hecho una realidad concreta, disposición de lucha para defender empresa, soberanía y derechos. La organización sindical resalta el compromiso de toda la dirigencia sindical, trabajadores directos y contratistas y también senadores de la República quienes estuvieron comprometidos en la jornada que se desarrolló durante 36 horas. Al finalizar esta jornada, la organización sindical destacó el compromiso de todos sus dirigentes, de la Comisión de Derechos Humanos, contra MIEXCO, el papel activo de los trabajadores directos y de contratistas que respaldaron con movilización en cada una de las bases, como este trabajador de la estación de Puerto Salgar, quien con su mensaje llama a los demás trabajadores a seguir junto al abuso defendiendo a Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos. Darle agradecimiento a todo el personal, a todos los compañeros que estuvieron en esta tarea, sobre todo por el comportamiento tan bueno que tuvieron, que fue una manifestación pasiva y qué les puedo decir yo, agradecerles de todas maneras por todo lo que se logró y esa era la idea. La lucha era por la defensa de nuestro patrimonio, de Ecopetrol, nuestra empresa, y que esta lucha sigue y es por la defensa de todos los trabajadores. El llamado es a todos los compañeros que no nos den miedo, que este sindicato es de todos, que nosotros somos los que estamos defendiendo esta empresa, que lleva dos años por el sindicato, y que nos afiliemos, que no nos den miedo que esto ya es una familia, y es por el bien de todos, por el bien de todos los trabajadores y nuestras familias, y por el bien de Ecopetrol. Resaltar primero el trabajo de todos los trabajadores y de las trabajadoras que estuvieron al frente de esta importante jornada, pero también agradecer a todas las organizaciones sociales, hermanas, nacionales e internacionales, que llevaron a cabo el apoyo de nuestra jornada, porque fue muy importante ser visibles y denunciar el acompañamiento, pero ante todo el tratamiento que la empresa colombiana de petróleo nos estaba dando, y que era importante este ejercicio estuviera de la mano con estas instituciones, y que se ejerciera el verdadero control y ejercicio de los derechos humanos. Tuvimos que invocar instituciones y grandes personalidades para que este ejercicio fuera garante, fuera soberano, y ante todo democrático. Es una protesta pacífica y un libre derecho que ejercemos los obreros y las obreras para ganar ante esta empresa el reconocimiento de nuestros derechos, y ante todo el valor institucional y soberano de la defensa de la primera empresa colombiana del Estado. Asimismo, el sindicato agradece las voces de apoyo y de respaldo de la CUT, Industria y senadores de la República como Jorge Robledo, Jesús Castilla, Alexander López, Alirio Uribe, Iván Cepeda, Ciro Fernández, Horacio Serpa, Sofía Gaviria y a la ex senadora Piedad Córdoba. Los resultados favorables de esta lucha están fundamentados en el apoyo que recibió la organización sindical, por eso quiero, en nombre de la Unión Sindical Obrera, de manera muy sincera, dar unos agradecimientos especialísimos a los compañeros al servicio de firmas contratistas, por su disciplina, por su actitud, a los compañeros directos de Ecopetrol, a los compañeros operadores de cada una de las estaciones del oleoducto que estuvieron acompañando esta jornada, a los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, los compañeros de la Federación Funtramiesco, de la CUT, de una organización sindical internacional como Industria, el que estuvo muy atento a este ejercicio que realizó el sindicato, pero también debemos agradecer a personalidades de la vida política nacional que fueron determinantes en este proceso. Por eso, muchas gracias, en nombre del sindicato, al senador Alberto Castilla, al senador Alirio Uribe, a Iván Cepeda, a Jorge Robledo, a Alexander López, al senador Horacio Serpa y, por supuesto, a la senadora Piedad Córdoba, que estuvo muy atenta a este proceso. Y, finalmente, también es para este sindicato Hidalgo reconocer el papel que jugó el ministro de Minas Germán Arce y la doctora Clara López, ministra del Trabajo, quienes hicieron todas las gestiones posibles para facilitar los espacios que nos van a permitir agendar y desarrollar los puntos de interés de este sindicato. De igual forma, reconoce la disposición y la mediación de la ministra de Trabajo, Clara López, la viceministra, Mariela Barragán y el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Es tiempo de conocer otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Conozcamos por qué es tan importante la estación de Ecopetrol ubicada en Puerto Salgar para el país. Esta es una de las plantas más estratégicas para el país en el tema de almacenamiento y distribución de hidrocarburos a nivel nacional. Todos los productos refinados que vienen desde la refinería de Barranca de Hermeja y son despachados desde la planta Galán hacia Sebastopol y Puerto Salgar. Se reciben tres líneas, una de 16 pulgadas, una de 12 y una de 8, que viene cargada con GLP a razón de 5.000, 2.400 y 900 barriles horarios. Se almacenan 30.000 barriles de GLP que llegan de refinería por línea de 8. Se almacena Jet A1 para combustibles para avión, B2E que es el combustible para el Transmilenio y para los carros diésel en Colombia y gasolina extra, gasolina motor y kero. Todos los productos refinados en su mayoría para consumo interno en la nación. Se almacena cerca de un millón de barriles de productos refinados, de los que ya mencioné, en 20 tanques de almacenamiento y se despacha hacia Polueducto de Odeca que cubre los departamentos de Caldas, Tolima, Valle y Rizaralda por una línea de 6 y 8 pulgadas que es el Polueducto Odeca a razón de 1.000 barriles por hora. El bombeo. Se distribuye también para Bogotá por una línea de 10 pulgadas, combustibles refinados y alimenta todo lo que es Cundinamarca y la ciudad de Bogotá al Transmilenio, al aeropuerto El Dorado, las plantas que llegan a Mansilla, en Facatativá y a Puente Aranda en el centro de la ciudad, de la capital. a razón de más o menos 2.500 y 4.500 barriles por hora depende de la solicitud por parte de la programación y el consumo que haya en la capital de la República. Además de eso, se despacha por una línea de 12 pulgadas que va desde Salgar hasta Neiva, pasando por Walanday, que distribuye todos los combustibles que se consumen en esa región del país. Es una planta estratégica para el almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos a nivel nacional. Se despacha también aquí a una línea de la Exxon Móvil en la Dorada Caldas que hace todo el suministro de combustibles aquí en la región. De paralizarse las operaciones en esta planta empieza a crearse desabastecimiento en diferentes regiones del país. En gran parte del país más o menos en un 60% de la distribución de hidrocarburos y del consumo interno en el centro, oriente, occidente y parte del sur del país. En este momento diríamos que la planta corazón de los poliductos de la distribución de refinado en el país es Puerto Salgar. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información al informativo de la clase obrera. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas entre otras. Obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. La uso en cabeza de su presidente César Loza se reunió con el ministro de Minas Germán Arce para darle a conocer las razones por las cuales se dio la protesta y la agenda que propone el sindicato al país para la administración del recurso petrolero. Tal como quedó acordado para levantar la protesta adelantada en los últimos días por la uso, se cumplió reunión con el ministro de Minas y Energía Germán Arce. Aunque la reunión fue a puerta cerrada, el ministro habló sobre el encuentro. Habíamos acordado hace algunos días de buscar un espacio para conversar aprovechando hoy el Congreso organizado, la Asamblea organizada por la Cámara de Comercio. Tuvimos un espacio, uno, para conocer a algunos de los miembros que no conocía y dos, como definir un poquito la línea de tareas que nos vamos a poner para trabajar algunas de las discusiones que ha planteado la uso, que me parece que son legítimas. Mi invitación ha sido encontremos los canales de diálogo, sentémonos y hablémonos, hablémonos con absoluta tranquilidad. Creo que tenemos un objetivo común es que a Ecopetrol le vaya bien, que a la industria del petróleo le vaya bien, que al país le vaya bien. Estamos además en una coyuntura de diálogo, de entender que podemos hablar en las diferencias, que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que hay mecanismos para pensar estos problemas que nos preocupan a ambas y que podamos trabajar conjuntamente en este desarrollo. Vamos a tener una reunión el lunes para trabajar algunos de los temas laborales con la ministra de Trabajo y en la presencia en las instalaciones del Ministerio de Minas. Esperamos avanzar con algunas de las preocupaciones que tienen sobre la convención. Creo que todos son temas discutibles y la idea es poder construir entre todos unos muy buenos canales de diálogos y pensar en el futuro de la empresa, de la compañía, del sector y del país. El PMRB también fue tema de conversación, pues pese a que el presidente de Ecopetrol insiste en que este proyecto no va, el ministro asegura que es muy importante que el país desarrolle actividades complementarias, pero no se puede descuidar la industria petrolera. Entonces, ¿por qué no desarrollar este proyecto tan importante no solo para la región sino para todo el país? Hay una coyuntura muy particular que ha sido toda la reorganización de la compañía de frente a una crisis mundial, o sea, el problema de precios y el rápido ajuste que tuvimos entre el 14, 15 y 16 ha obligado a la compañía a reorganizarse y evidentemente Barranque de Bermeja tiene un pedazo grande, digamos, de lo que es la compañía, de lo que es Ecopetrol, pero hay que entender un poquito la coyuntura internacional y cómo se organiza, cómo se prepara uno para eso. Sobre la agenda que propone el abuso al país para la administración de recursos petroleros, esto señaló el jefe de la cartera de Minas y Energía. Allí hay oportunidades, hay una discusión un poquito más de fondo que vamos a dar que les contaba yo hoy a los miembros de la organización y es pensar cuál es el futuro en términos de abastecimiento del país y cuáles son las necesidades desde el punto de vista de política pública. Ahí hay un trabajo que el ministerio va a hacer el próximo año para entender qué requiere el país, cuál es el rol de Barranca, cuál es el rol de Reficar o de otros proyectos en ese plan de abastecimiento de largo plazo que vamos a trabajar. Ahí hay una oportunidad de nuevo para recoger muchas de las preocupaciones que hay en Barranca, en la organización sindical, pero sobre todo para construir, para saber para dónde vamos y poder tomar las decisiones hoy que nos ayuden a construir ese futuro. Vuelvo y te digo, yo creo que tenemos las mismas preocupaciones, tenemos que entender, digamos, cómo cogemos las propuestas de lado a lado y construimos horizontes claros en el largo plazo para la industria. Para el abuso de este espacio fue muy positivo. En este encuentro con el ministro de Minas y Energía también se debatió sobre la capacidad refinadora de Ecopetrol, la cual es de un 44%, que al aprovecharla dejaría de importar 4.700 millones de dólares en combustibles. Otro de los temas tratados con el ministro de Minas y Energía fue el de utilidades, ya que Ecopetrol tiene su utilizada la capacidad refinadora en un 44%, que al aprovecharla dejaría de importar 4.700 millones de combustibles y adicionalmente generaría utilidades brutas por más de mil millones de dólares, puntualizó Freddy Pulesio, dirigente de Funtramiesco, quien estuvo presente en la reunión. El ministro de Minas manifiesta que él como gobierno tiene dos preocupaciones con la industria petrolera. Uno, que él como jefe de la cartera de Minas y Energía debe garantizar el suministro seguro de combustibles y derivados a la nación. Eso es uno. Y dos, que debe generar también que esa garantía de suministro seguro de combustibles y derivados garantice finanzas para la nación. Le dijimos, esa es nuestra preocupación, en eso andamos, que Ecopetrol garantice esas cosas, pero también garantice al fisco nacional. Y además, quisimos puntualizar allí el hecho de la realización del PMRB. No puede ser posible que la principal refinería del país interconectada a la nación, a todo el consumo interno y en un mar de petróleo como el que tenemos en el Magdalena Medio de crudos livianos y muchos de ellos parafínicos, vayamos a votar por la borda a eso, cuando con muy poca inversión podemos realizar el PMRB y podemos garantizar esas cosas que el gobierno tiene como prioridades. Nosotros, como uso, sí la tenemos allí. Pulesio enfatizó en que el propósito del abuso es que Ecopetrol le garantice al país suministro seguro de hidrocarburos, combustibles y derivados a precios que consulten la realidad nacional y adicionalmente que al hacerlo ilumine las condiciones de vida de los colombianos. Nosotros no estamos solamente para producir utilidades o para estar en la bolsa de acciones, estamos para construir país y esa construcción de país pasa por materializar el desarrollo de nuestros campos que están aquí al lado de la refinería, procesarlo, garantizar el suministro de combustibles y generar renta para la nación. Esa es nuestra apuesta. Y con esta noticia llegamos al final del Semanario Obrero. Si quiere conocer más de la actualidad sindical, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o en nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Un saludo muy especial para todas las personas que se enlazan a través del canal Nación TV. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Arrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional.